¿Qué es la idea más inteligente que tengo? He ido cambiando sobre la marcha, mi conferencia, y desde enero estamos en España en una nueva aventura política que está transformando de manera radical lo que es el sistema político español. Hace seis meses pusimos en marcha una nueva formación política que está transformando de raíz la política española. Y creo que quizás sea más interesante para este seminario que puedan ustedes conocer casi de primera mano qué estamos haciendo, puesto que yo me considero un boaventuriano. Y, por tanto, que un boaventuriano haya puesto en marcha una aventura política que ha conseguido en seis meses que abdique el rey de España, que dimita el principal dirigente del partido de la oposición. Y que se limpie una buena parte de la política española yo creo que merece ser contado. Bueno, mi línea interpretativa parte, como dice Boaventura, de un pesimismo esperanzado en mi caso. Creo que hay grietas en el muro, pero creo que todavía hay mucho muro. Me gusta una pintada, un graffiti que vi una vez que decía el Estado antes te mataba y ahora no te deja vivir, que me parecía que era un excelente resumen del pensamiento de Foucault. De alguna manera creo que esa idea lo que implica es que, más que en casi cualquier otro lugar, en momento, perdón, de la historia, el gendarme lo tenemos en la cabeza. Cuando hablaba Boaventura esta mañana de la servidumbre voluntaria, algo que yo utilizo mucho, siempre pienso que la rutina o la rutinización se ha convertido en el mundo occidental en una política de Estado. Creo que hay una voluntad política de rutinizar. Y eso nos lleva a una idea que sí que quiero señalar, que es qué hacemos con las mayorías silenciosas de nuestros países. Yo creo que hay cuatro razones para entender por qué hay mayorías silenciosas. La primera es la mercantilización del mundo. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas cosas convertidas en mercancías. La vivienda, el alimento, el vestido, pero también el conocimiento, la cultura, el sexo. Prácticamente todo se ha convertido en una mercancía. Y eso nos lleva a una situación peculiar. Y es que podemos comprarlo todo, convertirnos en locos, que pensamos que todo está a nuestro alcance si lo podemos comprar, pero también la certeza de que también pueden hacer eso con nosotros. Eso es lo que hace la expresión que utilizo mucho, que en nuestra época los canallas estén envalentonados y la gente decente ande perpleja. La mercantilización del mundo genera miedo y alimenta la existencia de esas mayorías silenciosas porque tienen miedo. El segundo rasgo es la precarización laboral. Basta un pequeño error o un golpe de mala suerte para regresar a la casilla de salida. Por tanto, no es extraño también que haya un profundo miedo. Y ese miedo vinculado a la precarización laboral también alimenta a la mayoría silenciosa. El tercer rasgo es la desconexión. Es curioso que en la sociedad de la información, en la sociedad de las comunicaciones, estemos profundamente desconectados. Seguramente también por el nivel de urbanización de la vida. Es decir, que al vivir en ciudades, las ciudades alimentan esa desconexión no solamente entre nosotros, sino también con la naturaleza. Que es también lo que explica las dificultades para encontrar soluciones ecológicas en nuestras grandes ciudades. Porque todos sabemos que hay que hacer algo, pero no encontramos la necesidad de que seamos nosotros, puesto que no somos conscientes de dónde vienen los recursos y a dónde van nuestros desechos. Como le digo a mis alumnos, en las ciudades terminamos pensando que la leche viene del tetrabric. La cuarta razón que alimenta la mayoría silenciosa junto a la mercantilización, la precarización y la desconexión es la represión. Hay ya muchos estudios que analizan el derecho penal del enemigo. Es decir, un incremento radical de la represión que incluso pone en cuestión la existencia de lo que llamamos como Estado de Derecho. Como quiero contarles, les he dicho sobre la marcha, lo que estamos haciendo en España, doy por explicado y me sumo a los argumentos de Boaventura esta mañana sobre el diagnóstico de nuestra situación. Quizás solamente plantearía que llevamos 40 años bajo una hegemonía neoliberal y que creo que prácticamente todas las sociedades se han hecho neoliberales. Todas. Creo que el pensamiento crítico tiró la toalla. Creo que el pensamiento crítico se rindió. Y creo que fórmulas como la de la tercera vía, fórmulas como la de postdemocracia, casi cualquier fórmula con la cual hemos intentado salir de esa trampa neoliberal, no eran sino formas más o menos elegantes de la derrota. Hay que entender que el pensamiento conservador compró el diagnóstico de la crisis en los años 70, pero una vez que compró el diagnóstico cambió la terapia. Creo que es muy relevante recordar que en los años 70 el grueso de la ciencia social hablaba de crisis de legitimidad de los sistemas capitalistas. Klaus Hoffe, Habermas, James O'Connor, una parte importante de la ciencia política estaba señalando las insuficiencias del sistema, pero reaccionó el establishment y en vez de hablar de una crisis de legitimidad, es decir, en vez de señalar que los gobernantes eran ilegítimos, nos dijo que había una crisis de gobernabilidad. Es decir, que el problema no eran los gobernantes ilegítimos, sino la gente que estaba ingobernable. Claro, cuando uno entiende que detrás de esa palabra gobernabilidad viene la palabra gobernanza, uno se extraña que durante tanto tiempo, incluso pensamiento supuestamente progresista, utilizara la palabra gobernanza como algo que podía ser rescatado, de alguna forma, para posiciones emancipadoras. Decía en la ponencia inicial que quería discutir con la idea de postdemocracia. Solamente señalo que la idea de postdemocracia me parece profundamente errónea. Creo que la idea de postdemocracia, popularizada por algunos autores, como Colin Crouch, quieren regresar a un pasado feliz. Creo que, como nos ocurre siempre, aquello que perdemos lo embellecemos en la memoria. Y ese discurso de una socialdemocracia que quiere regresar a un pasado luminoso quiere ignorar que hablaban de clientes en vez de ciudadanos, que hablaban de modernización como una idea de estandarización de nuestras sociedades, que hablaban de racionalización empresarial para justificar indirectamente que lo público no funcionaba, hablaban de la idea de consenso para, de alguna manera, preparar el fin de la historia, que después pondría en marcha el pensamiento más estrictamente conservador. Hablaban de las virtudes de lo privado. Hablaban, como contaba esta mañana Boaventura, de los derechos humanos, como si fuera una categoría incuestionable. O nos hablaban de la idea de desarrollo. El problema real que yo quería plantearles y que digo solamente en uncio es que entendemos mucho mejor los problemas de nuestras sociedades si en vez de hablar de postdemocracia hablamos de pospolítica. Es decir, entender que ha habido un intento de dar por finalizada la política. Solamente les enuncio, yo siempre cuento también a mis alumnos que le preguntaron a Miguel de Unamuno, un escritor, ¿cree usted que existe Dios? Y él dijo, dígame usted que entiende por creer, por existir y por Dios. Y entonces le contesto. La idea es que a menudo utilizamos conceptos que no estamos definiendo. Yo solamente les planteo que tenemos que definir cuál es la esencia de lo político. Yo siempre cuento que, ¿qué le tienes que quitar a una sociedad para que la economía no haga falta? Es evidente que le tienes que quitar la escasez. Si no hubiera escasez no haría falta economía. Si hacemos esa misma pregunta a una sociedad, ¿qué hay que quitarle para que no haga falta la política? Es evidente que la respuesta es que lo que tienes que quitarle es el conflicto. En una sociedad donde no haya conflicto no haría falta la política. Pero cuidado, hay que sacar las conclusiones correctas. El que tú establezcas que la escasez es la esencia de la economía no significa que la economía sea una creadora de escasez, sino que tiene que gestionar la escasez. De la misma manera, el que tú definas que el conflicto es la esencia de lo político no significa que tengas que generar conflicto, sino que significa que tienes que gestionarlo. En una lectura de Carl Smith, con su realismo, acertó al plantear que la esencia del begriff des politischen, que decía el concepto de lo político es el conflicto y, aunque fuera un nazi, era muy realista. Y, por tanto, no tiremos al niño con el agua sucia. Y entendamos que, si hablamos de política, tenemos que hablar, ya digo, de conflicto. Decía a los anarquistas del siglo XIX que, si me argumentas con Dios, seguramente es que me quieres mentir. Y, si me dices que ya no hay política, seguramente ocurre lo mismo, que me estás engañando. Fíjense que hablar de pospolítica nos ayuda a entender cuáles son los rasgos problemáticos que están detrás de esta voluntad de algunos de no hablar de política. Y ahí nos va a aparecer la financiarización de la economía, las desregulaciones, la tecnificación de lo social. Es decir, son los técnicos los que se encargan de los problemas. No son decisiones políticas, sino que son decisiones técnicas. Y, de la misma manera, en la línea de Foucault, donde todos tenemos que ser empresarios de nosotros mismos. Es decir, pensarnos en términos individuales y en competencia unos de los otros. Fíjense que, también, si hablamos de pospolítica, nos va a aparecer lo que algunos autores llaman, Katz y Mayer, la cartelización de los partidos políticos. Es decir, cómo los partidos políticos se han convertido, de alguna manera, en empresas muy alejadas de la ciudadanía. Convertidas, ya digo, en empresas de sí mismos. Habría que añadir la saturación audiovisual y también la saturación del entretenimiento. Hombre, yo no sé qué habrá causado más conmoción en Brasil si el 1-7 famoso del partido o otro tipo de realidades sociales. Yo siempre digo que en España da más miedo un contenedor de basura ardiendo que el que la policía, por ejemplo, mate a un joven con una bala de goma. Hay que tener cuidado porque determinada construcción audiovisual del entretenimiento nos despista demasiado de los problemas. Hablar de pospolítica nos ayuda a hablar de consumismo, de capitalismo popular, de un estado de excepción permanente o del paso de la democracia liberal al liberalismo democrático. Todo esto de la pospolítica lo ha resumido muy bien Boaventura hablando del fascismo social. Es decir, sociedades formalmente democráticas, pero en la realidad sometidas a una exclusión brutal que nos impiden entenderlas como realmente democráticas. Bueno, al corazón de lo que quería contarles nuevo. Miren, la desafección que experimentamos en el mundo europeo respecto de la política creo que tenemos que entenderla como una oportunidad. Mientras que el pensamiento tradicional, incluido el pensamiento socialdemócrata, esa desafección la está analizando como un peligro. Está analizando que este alejamiento de la ciudadanía respecto de la política es algo a revertir cuando lo que estamos planteando algunos es que no, que hay que aprovechar esa desafección para analizarla en sus causas y poder revertir no las causas de la desafección sin más, sino realmente el sistema, que es lo que realmente está detrás. Vengo a ofrecerles un elogio de la ingobernabilidad. Un elogio de la ingobernabilidad que es la única manera de plantear algún tipo de respuesta a la pérdida de los bienes comunes, que en nuestras constituciones se expresaban en la fórmula Estado Nacional, Estado Social, Estado Democrático y Estado de Derecho. Es decir, que una ingobernabilidad, generar la ingobernabilidad ante la pérdida de democracia política, de redistribución de la renta, de división de poderes y imperio de la ley y también de la consecución de identidades. Pero cuidado con una cosa. La desafección también está en disputa en el ámbito europeo. La desafección hemos visto que en muchos lugares se traduce en un incremento del voto hacia los partidos de la extrema derecha. Algo se hace mal cuando, al final, partidos que no cuestionan nunca, nunca, el sistema capitalista, que es al fin y al cabo el que genera todas estas víctimas del sistema, al final son partidos que nunca cuestionan realmente el sistema, los que pueden recoger el resultado, ya digo, de ese alejamiento de la política. Esta desafección que, ya digo, está en disputa nos lleva a entender que hay un número creciente de gente en nuestras sociedades que critican el resultado final de nuestras democracias, pero ya no critican la falta de legitimidad de nuestros sistemas. Dicho de otra manera, hay un número creciente de gente que critica los excesos del sistema o lo que leen como excesos del sistema, pero no critica el sistema en sí. Hay dos películas que, si tuviéramos tiempo, me encantaría que las discutiéramos, que son el último Batman y el último James Bond, que son dos ejemplos absolutamente nítidos de neoliberalismo. Batman siempre viene a salvarnos porque el pueblo nunca está preparado para conocer la verdad y, de alguna manera, Batman reconoce los errores del sistema, pero no sé si ustedes han reparado, los que hayan visto la película, que el enemigo de James Bond es Occupy Wall Street, es decir, que James Bond va a pelear, no, perdón, James Bond va a pelear contra los papeles de Wikileaks, mientras que Batman va a pelear contra Occupy Wall Street. La idea de fondo es que no estamos preparados para saber la verdad y, al final, tienen que venir superhéroes, siempre eso sí, ayudados o de los servicios secretos o de la policía a solventar nuestros problemas. En las dos películas hay un reconocimiento de los excesos del sistema, pero ese mismo reconocimiento de los excesos del sistema es utilizado tanto por James Bond como por Batman para decir, vale, reconocemos que nos hemos equivocado, pero no puede venir ningún antisistema a solventar nuestros problemas. Esta desafección de la política, cuidado, que es otro de los elementos y creo que este es un buen foro para discutirlo, genera también mucha nostalgia. Nostalgia, hay una tentación de la melancolía y una tentación de la nostalgia, como si en el pasado a menudo encontráramos una Arcadia, que deberíamos decir cuando tuvo lugar, porque algunos miramos hacia atrás y nunca la encontramos. Hay un pecado de lesa democracia en todo esto y que creo que puede resumir el corazón tanto del diagnóstico como de la terapia y es el problema de delegar la política. La delegación de la política es un problema. Yo cuento en España para que entiendan que cuando alguien, un vecino en una casa de vecinos se niega a ser el presidente de la comunidad porque dice qué aburrido, cuántas complicaciones. Bueno, pues esa delegación de la política en apenas una manzana, ni en una manzana, en un edificio. Imagínense ustedes que esa delegación, cuando vamos incrementándola también, va incrementando nuestra indefensión, va incrementando nuestra pérdida de la posibilidad de gestionar los asuntos colectivos. La idea es que tenemos que reconducir la desafección. Y para reconducir la desafección desembocamos en lo que he decidido a lo largo de esta tarde que iba a contarles, que era lo que llamo la política indignada. Es decir, la política que tiene que ver con este movimiento de indignación que creo que tiene características propias que, si no las analizamos bien, creo que corremos el riesgo de que esta desafección se quede en agua de borraja. Si ustedes recuerdan el famoso eslogan argentino, que se vayan todos, y al final se traducía en que vengan los de siempre, ¿no? Recuerden ustedes que en aquellas elecciones Menem sacó mayoría, lo que pasa es que en la segunda vuelta se retiró, pero fue el que las ganó en la primera vuelta. El corazón de la política indignada es politizar a la sociedad. ¿Politizar contra quién? Es decir, inyectar conflicto. ¿Contra quién? Bueno, por un lado, contra el determinismo tecnológico, es decir, contra ese esperar que la tecnología nos solvente los problemas. También contra la tutela de los expertos. Tenemos que entender que los problemas, si son políticos, los resuelven los pueblos, pero si son técnicos nos los tienen que resolver los expertos. Y politizar, ya digo, contra el determinismo tecnológico, contra la tutela de los expertos y también contra el monopolio de los partidos. Los sociólogos tenemos la mala costumbre de hacer muchas taxonomías, ¿no? Y al final siempre, cuando queremos hacer taxonomía sobre cualquier cosa, cuando sabemos de un país decimos, ya, pero el país del que yo sé queda afuera y necesita una categoría diferente. Con lo cual, las taxonomías creo que no sirven del todo, quizá como mucho como comparación, ¿no? Para entendernos, no con sus respuestas, sino con sus preguntas. Fíjense que la política indignada ha llegado a muchos lugares del mundo y es verdad que compararlas es complicado, pero política indignada hemos visto en el norte de África, hemos visto inicialmente en Ucrania, hemos visto en buenos lugares de Europa. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando interviene la OTAN, de repente desaparece todo tipo de posibilidad de aprehender esa complejidad y al final todo se enreda. La política indignada tiene un sujeto transversal frente al sujeto tradicional, algo que también hemos aprendido nosotros, por ejemplo, de América Latina. Y también hemos visto que inicialmente esta política indignada se caracterizaba por tres rasgos, que inicialmente eran su beneficio y luego han sido su problema, que eran carecer de liderazgo, carecer de estructuras y carecer de programa. Déjenme enunciarle, porque ya me he comido el tiempo y no he contado nada, algunos rasgos de esta política indignada, que no viene de la nada. Si hubiera tiempo, me gustaría contarles cuál ha sido la evolución que nos ha llevado a algunos a montar esta formación política que, insisto, está transformando la cuarta economía del euro, que es España, generando una profunda preocupación que ha llegado hasta Europa. Algunos rasgos que se nos menciono. Primero hemos partido de un diagnóstico diferente de lo que significa el agotamiento del modelo neoliberal, en la línea de lo que planteaba Boaventura del fascismo social y del agotamiento de los consensos de posguerra. Pero, cuidado, hemos entendido que los indignados no impugnan el conjunto del sistema. Fíjese ustedes que esto va a permitir, el no impugnar el conjunto del sistema, nos va a permitir, primero, una nueva socialización. Es decir, gente que no le ofrece eso todo o nada, sino que, con que algo no le funcione, puede incorporarse a esa desafección canalizada para superar el sistema. Pero si tú les obligas a comulgar con las ruedas de molino de todo o nada, se alejarían. Y, en segundo lugar, esto, y es una conclusión de lo primero, esta no impugnación del conjunto del sistema nos permite construir mayorías. ¿Saben por qué? Porque las cinco monoculturas de las que habla Boaventura hay mucha gente que, estando en la parte subordinada, la leen como que están en la parte dominante. De manera que, al final, es muy problemático que alguien esté siendo local, improductivo, retrasado y, en cambio, crea que está en la marcha de la historia. Esta gente que incorpora la indignación difusa tiene un inconformismo difuso, igualmente. Fíjese que no están socializadas en las pautas ni de la Guerra Fría ni de ninguna guerra. Y eso, fíjese ustedes, que es muy relevante. ¿Saben por qué? Porque esta no impugnación del conjunto y esta no socialización en la guerra permite romper con algunas cosas que los partidos tradicionales de la izquierda no podían romper. Por ejemplo, la plataforma de afectados por la hipoteca, que es un movimiento que nace del 15M, del movimiento de los indignados, una buena parte de los intentos de frenar desahucios de gente, que es juntarnos en la calle muchas personas para impedir un desahucio, a menudo son personas que no son españoles. Fíjese que eso rompe la línea bisal de la que habla Boaventura. Y resulta que, de repente, fíjense ustedes, con una menor ideología, con un menor compromiso teórico, con una menor formación política tradicional, resulta que haces cosas que la izquierda tradicional tenía problemas para hacer, como es situarte en el otro lado de la línea bisal y entender que el problema de un ecuatoriano o de un marroquí que pierde su vivienda es igual que tu problema. Hay una incorporación de las nuevas tecnologías en la política indignada. Somos hackers, no somos luditas. Es decir, no rompemos las máquinas porque generen desempleo, sino que nos hacemos con las máquinas para intentar desbordar el sistema. Fíjese que los que el sistema ha señalado como sus canallas son nuestros héroes. Y el sistema dice, cuidado, que hay un violador peligroso. Nosotros decimos, no, Julian Assange es nuestro héroe porque ha revolucionado la información con los papeles de Wikileaks. Cuidado, que hay un transexual desequilibrado. Y nosotros decimos, no, está Christy Manning, el soldado antiguamente Bradley Manning, que se la jugó para hacernos conocer toda esa información que señalaba esa condición imperial de los Estados Unidos. Cuidado, que hay un soplón, que hay un chivato, que hay un traidor. Decimos, no, hay un héroe que es Leonard Snowden, que nos ha contado cómo Estados Unidos espiaba a todo el mundo, incluidos a sus supuestos amigos. Hablaba esta mañana Boaventura de ocupar los conceptos. Bueno, pues nosotros hemos entendido que para ocupar los conceptos hay que ocuparlos en las redes sociales. Tercer elemento, ya me callo en cuanto me digáis, me queda poco, solo la mitad. Un elemento, otro elemento muy importante es que nos hemos inventado o nos estamos inventando una nueva y potente narrativa. Hay muchas discusiones en España que dicen, es que sois muy frívolos, es que sois poco profundos, es que no sois serios. Y uno se da cuenta de que una persona que se disfraza de Harry Potter tiene más fuerza en una manifestación que alguien que reivindica al arrote armé fracción. Es decir, que esa nueva narrativa, ya digo, que incorpora, por ejemplo, los imaginarios de Hollywood y los revierte, tiene más fuerza para la transformación que esa gente que, ya digo, recupera aquella expresión de Bertolt Brecht de los tiempos sombríos y de esa gente que, como estaba haciendo la revolución, nos exigía que entendiéramos que se les había enronquecido la voz. Fíjese que esta novedosa y potente narrativa la resumió un filósofo que tenemos en España, el Roto, cuando dijo, a raíz del 15M, los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Es decir, que esa nueva narrativa juvenil hizo que de inmediato todos los partidos envejecieran hasta el punto de que ahora mismo, por ejemplo, nosotros miramos a la izquierda con cierta conmiseración, porque entendemos que el tiempo los está dejando arrumbando y no están entendiendo absolutamente nada. Hay que asumir, igualmente, nuestras debilidades. Una cosa que hemos hecho nosotros en nuestro movimiento es asumir nuestras debilidades. Y eso, ¿saben a qué nos lleva? Nos lleva a tener que engañar a nuestro opresor. Por ejemplo, una parte importante de nuestra formación ha tenido espacio en las televisiones comerciales. Una parte importante de nuestro hacernos conocer de impugnar la política española es porque nos hemos colado en las televisiones privadas. ¿Y por qué nos hemos colado? Pues nos hemos colado porque sabíamos que éramos muy débiles y teníamos que, de alguna manera, meternos en ese tren que le pusieron los alemanes a Lenin para ir a Finlandia y ese tren eran las televisiones públicas. Y aquí hay una discusión, BOA, que te haría gracia, dentro del propio movimiento, que es la clau frente a Boaventura. Esta discusión es que algunos dentro del movimiento entienden la idea de significante vacío como una mera estrategia electoral. No somos nada, no tenemos contenido y, por tanto, todo cabe y pueden venir todos. Y otros, los que somos boaventurianos, decimos que no. Y esta mañana lo ha resumido BOA muy bien. Cuidado porque si quieres parecerte a tu enemigo, vas a terminar siendo tú el peor enemigo de ti mismo. Por tanto, tenemos esa tensión entre utilizar las armas del enemigo, pero ser cuidadosos porque somos conscientes de que, si queremos tener su éxito, al final es porque a lo mejor ya nos parecemos demasiado a ellos. Otro elemento que hemos incorporado y que eso es un aprendizaje de América Latina y esa insistencia de Boaventura de aprender del sur, aprender del sur, aprender del sur, hemos recuperado lo sentimental. Hemos recuperado lo sentimental, pero lo sentimental no es lo irracional. Lo sentimental es esa capacidad de entender cosas de una manera diferente a la de la racionalidad instrumental de la modernidad europea. Ahora, ¿cómo rompemos el sentido común? ¿A gritos? ¿A golpes? ¿A voces? ¿Poniendo bombas? El sentido común es mucho más fácil romperlo a través de esa sentimentalidad y eso es lo que nos va a permitir esa apelación a lo sentimental ponernos al lado de los oprimidos. Y ese ponerte al lado de los oprimidos es el que te va a permitir romper esa línea abisal. Nunca, lo discutimos hace un año en una universidad de los movimientos sociales, nunca vamos a poder pagar el precio infligido al pueblo africano, al pueblo negro. Nunca vamos a poder pagar el dolor infligido a las mujeres. Pero si nos quedamos clavados en esa imposibilidad de pagar esa deuda, nunca avanzaremos. A mí me da mucha alegría, ya digo, que esta recuperación de lo sentimental, que nos permite ponernos al lado de los oprimidos, nos permite ir un poquito más allá y salir de esas trampas. Nosotros hemos decidido en España montar círculos, no montar asambleas tradicionales de partidos, sino montar círculos, donde cualquier persona puede montar su propio círculo. Y el círculo es ese espacio donde tú le miras a los ojos a la gente y le escuchas. Y para liberarnos de las trampas de los partidos, hemos decidido que en los círculos no se vota a nadie, no se elija a nada. Porque hemos aprendido, porque venimos de esa tradición, que en los partidos políticos el 80% del tiempo lo pierdes discutiendo con los tuyos y siempre discutes entre familias por el reparto de los cargos. Todo esto nos ha permitido, y termino de verdad, construir una nueva comunidad imaginada. Está en construcción, pero esa comunidad imaginada, algo que yo creo que nos lo ha robado Boa. Como yo he dicho antes de que llegara a Boa, que no iba a hablar en portugués, porque en portugués se nota más que todo lo que digo inteligente te lo he robado a ti. Entonces, por eso hablo en español. Pero Boa también de vez en cuando nos roba cosas. Llevamos cinco meses diciendo que el miedo tenía que cambiar de bando. El miedo tiene que cambiar de bando. Llevamos muchos meses, más de cinco, contando esta idea. Y cuando el miedo cambia de bando, implica que los poderosos empiezan a preocuparse. Hemos contado, y perdón por alargarme, hemos hecho una cosa que ojalá podamos debatirla en algún momento, que es volver a reunir las tres almas de la emancipación, separadas durante el siglo XIX y el XX. Hemos vuelto a poner en diálogo a reformismo, a revolución y a rebeldía. Y las tres, de alguna manera, han tenido que prestarse sus cosas. Y eso también nos ha permitido incorporar, por ejemplo, algo incomprensible en la política española, que es recuperar el humor en la política. Termino de verdad. La política indigna… Es un recurso retórico. No, pero termino de verdad. Estamos armando una formación política que reúna lo que yo creo que son los dos vectores esenciales para construir una política alternativa, que es un vector experimental, como también dice Boa, pero también un vector representativo. Creo que el vector experimental no va a funcionar sin el vector representativo. Creo que luego, si quieres, lo discutimos, pero sin el vector representativo creo que condenamos al sector experimental a la inoperatividad tradicional del asamblearismo. Y hay tres asuntos que siempre nos atacamos al capitalismo y que también son rehenes en el asamblearismo puro de construir cuestiones negativas, como son la erosión de la motivación, la erosión de la responsabilidad y la erosión, igualmente, de la eficiencia. Creo que tenemos que ser capaces, y eso que dice también Boa siempre, de que los asuntos que nos interesan están subteorizados. ¿Cómo funciona realmente esta relación entre la condición representativa y la condición participativa y experimental? No tenemos ni idea. Fíjense que tenemos que traducir. Una de las cosas que tenemos clarísima es que tenemos que explicar cómo desde las peleas locales se asciende a discusiones que competan a toda la sociedad, que impliquen nuevos niveles de politización y que impliquen a la sociedad en su conjunto. Y la única posibilidad es poner en marcha procesos de traducción que sirvan para algo. Yo estoy convencido de que los planteamientos de Buaventura de Sousa Santos no sirven para ganar el poder en Europa, pero son esenciales para no terminar convertido en tu propio enemigo. La última vez que se asustó Europa, la última vez que se asustó Europa fue cuando Siriza, en Grecia, estuvo a punto de ganar las elecciones. Y es curioso que despreciamos lo institucional, despreciamos porque lo institucional mata lo político, despreciamos todo lo que tiene que ver con las elecciones, pero lo que realmente asusta al poder, al fin y al cabo, es cuando locos como nosotros, los que estamos aquí en esta sala, podemos ganar unas elecciones. Pero no se nos escapa que el mundo del Estado es un mundo perverso. Yo lo he vivido en Venezuela, te termina devorando. Si tú no tienes las vacunas bien dispuestas de los revocatorios de mandatos, de ciudadanía consciente y con herramientas, el aparato del Estado te termina devorando. Por eso nosotros hemos empezado procesos de formación, por eso nosotros hemos puesto en marcha una tertulia política en una televisión alternativa que se ha convertido también en un fenómeno en España. Por eso hemos puesto en marcha en algunos diarios espacio público, que son niveles de debate donde invitamos a los expertos para discutir todas estas cosas. Y vamos invitando a la ciudadanía a un proceso constituyente, porque estamos convencidos de que la única manera de que la gente aprehenda las cosas es discutiéndolas. Es posible que nos equivoquemos con esto que estamos haciendo, pero hay boa aventura una cosa que él sabe muy claro, que si nos equivocamos nos vamos a equivocar de manera diferente. Gracias.